Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Yerusalén, que bonita piel, mal de cristal. Yerusalén, que bonita piel, mal de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mal de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mal de cristal. Ay Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Ay Jerusalén, ay Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal